Los estudiantes de la UCR tienen una nueva voz. Le hablamos de la revista de la editorial Voz UCR. Dos años han pasado desde su primer tiraje y ahora el pequeño ejemplar se renueva. Una edición con mayor espacio para los artículos y lenguaje visual diferente a través de fotografías e ilustraciones son algunos de los cambios. Y entonces decidimos cambiar de formato, hacerla más grande, poder jugar más gráficamente, incluso los contenidos. Ya ahora salimos un poco de lo que es lo informativo para dejarlo a nuestro otro medio que es el sitio web Voz UCR. Y con un diseño gráfico distinto, Voz UCR renueva su imagen en su octava edición. El objetivo de esta nueva edición es descubrir otros mundos, más allá de la esfera universitaria con secciones de opinión, entrevista a personajes de literatura y música y artículos del área académica. Ahora nos damos más libertad para jugar con las fotografías, con las ilustraciones, que es uno de los puntos fuertes que siempre hemos tenido, las ilustraciones. Y bueno, incluso en los contenidos, los artículos, nos podemos dar mayor libertad a la hora de escribir en cuanto a extensión y estilo. Otro de sus proyectos son la publicación del poemario Palabra U y un álbum de dibujos y grabados con trabajos de los estudiantes de artes plásticas, junto con el colectivo Cornovich. Los ejemplares pueden adquirirse gratuitamente en las oficinas de Voz UCR, contiguo al comedor estudiantil. Gracias.